Hola que tal amigos de Cable Tacna Magazine, para hoy tenemos una entrevista muy especial. Mi nombre es José Córdoba y me acompaña en esta charla Alexandra Lozada. Muchas gracias José por la bienvenida y te cuento que estoy muy emocionada por la entrevista que tenemos hoy. Cuéntanos un poco. Perfecto, para hoy tenemos dos invitados muy especiales. Ellos son parte de la historia del fútbol tacneño y además son parte de la historia del fútbol nacional. Así es, hoy tenemos el honor de estar aquí con Miguel Mosto. Adelante, bienvenido. Y por supuesto también nos acompaña Eric El Charapa Torres. Adelante. ¿Qué tal? ¿Están listos para la entrevista? Sí. Tomamos asiento. Listo chicos, les invitamos a que puedan tomar asiento. Bien, para la entrevista de hoy vamos a tocar algunas anécdotas, algunas experiencias del fútbol, del vestuario, que nos puedan contar nuestros invitados muy especiales. Así es, yo quiero empezar preguntándole a Eric que nos cuente un poco acerca de sus inicios en el fútbol. Sabemos que eres conocido como Eric El Charapa Torres, entonces nos gustaría saber cómo fue esta llegada a Lima y por supuesto también a la división de menores de Sporting Cristal. ¿Qué tal? Bueno, ante todo buenas tardes y contento por la invitación. Así que el tema es el siguiente, yo empiezo desde chico, yo vivía en la selva, mi padre era policía, así que le toca que lo cambien a la ciudad de Lima, mi padre era guardia republicana antiguamente, el cuartel está en los civiles, en el Rima. Y a raíz de eso se da la ocasión a través de un amigo de ir a una prueba al club. Yo llego a los 14 para 15 años al club, voy a una prueba y me quedo, ¿no? De ahí hago toda la carrera en el club, ya comienzo desde los 15 años con el profe Alberto, el profe Meillán, que igualmente los conoce Miguel, y ahí hago toda la carrera, estuve en el club cerca de 12 años en primera, de ahí salte a otros clubes, ¿no? En general donde hice ya diferentes momentos de la carrera hasta que me tocó retirarme. Ahora esta pregunta va para Miguel, todos tenemos en la memoria esa época dorada de Cienciano y queremos preguntarte cuál fue la clave del éxito en ese vestuario para ganar la Copa, la Recopa Sudamericana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, emocionante ese momento tan glorioso, no solo para nosotros como parte de esa plantilla, sino también glorioso para todo un país, ¿no? Un país que verdaderamente nos servía desde Cienciano en honor de la Sudamericana, de la Recopa, y para mí importantísimo pertenecer a un grupo que prácticamente era muy unido con gente de experiencia, con gente muy joven, con aspiraciones mutuas, y que eso ha convencido a que hoy en día sea considerado Cienciano uno de los equipos más ganadores de fútbol peruano. Claro, o sea, todos tenemos en la memoria ese campeonato mágico que tuvo el papá, ¿no? Todos esos años mágicos del fútbol peruano. Qué chévere y qué orgullo, Miguel, que hayas podido ser parte de esa plantilla. Ahora tenemos una pregunta para él. Eric, nosotros sabemos que tú has compartido con jugadores sensacionales de esa plantilla subcampeona del campeonato continental, ¿no? Del 97, jugando esa final contra el Cruzeiro de Brasil, ¿no? La final de la Copa Libertadores. Has compartido con el Coyote de Rivera, con Luis Bonet, con Yuliño, con el Camello Soto. Pero quiero que nos cuentes por ahí alguna anécdota que has tenido junto a ese vestuario. Normalmente yo he concentrado mucho con Marcelo Astellano. Y Marcelo todos los partidos cambia de camiseta. Cambia de camiseta y siempre entraba al camerín, al cuarto yo paraba mucho con ellos, y sacudía y se la mostraba. Y vamos a jugar contra Gremio, ¿no? Y termina igual, y Alex sale y cambia la camiseta. Y me dice, hoy vamos al cuarto. Vamos. Y entra, y Marcelo está. Nosotros le decíamos tío a Marcelo porque era de los mayores. Y entra Alex, ¿no? Y Alex va y le hace así la camiseta, ¿no? Mira. Y sacudía la camiseta sacándole gacha, ¿no? Mira. Ah, qué bien que has cambiado. Y Marcelo entra al baño y lo tenía, 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 tenía su camiseta. Pero él había cambiado con un jugador. Y sale, ¿no? Y lo mueve igual y le dice, ¿no? Oye, a ver, trae tu camiseta. Y me dice, oye, estas están distintas, ¿no? Me dice, agarra su polo y agarra el de Alex, ¿no? Y el de Alex, esta había cambiado con un hincha. Con un hincha había cambiado y le habían metido una mentira terrible. Así que, bueno, hemos pasado un montón de historias, ¿no? Nosotros rezábamos mucho el... Antes de previa a todos los partidos, creo que en general en todos lados se hace, ¿no? Se reza. Nosotros rezábamos siempre y rezábamos el credo, los credos, todo el tema. En una sola habitación, en ese tiempo, previa a la final fue la cosa. Y éramos cerca de 22 jugadores, pues, ¿no? Pero es una habitación pequeña, una habitación doble. Y Leo Rojas era el encargado. Y comienza el rezo, ¿no? El rezo. Pero el rezo se hizo largo. Y todos nos sentábamos frente a frente. Y nos sentábamos donde estaba Miguel Rebocio, estaba yo. Al frente estaba Miguel Oñol, Martín Vásquez, más estaba Jorge, ¿no? Todos. Y se comenzó, se comienza a hacer largo el rezo y algunos ya cabecean. Y comienzan a hacer bromas, ¿no? Y comienzan a reírse. Y Leo estaba, pero Leo era el mayor, el jefe de equipo, ¿no? Leo Rojas. Y nos dice, hey, pórtense bien, ¿no? Y dice, ya, ya, Leo, disculpe. Y seguimos rezando, ¿no? Seguimos rezando y en esa segunda broma y Rebocio yo andaba, bueno, se le sale la risa. Se le sale la risa y Leo le dice, te vas. Pero tú y tú, los vota él y Añol, pues, ¿no? Se van los dos. Pero Leo, ¿por qué no votas? Y él dice así, yo no los vota. ¿Y quién los vota? El de arriba, se va. Esas son cosas que han pasado, ¿no? Anécatos que hemos tenido ahí en el vestuario, en el hotel, pero fue un lindo momento que ha pasado con el club, ¿no? De haber llegado a ser su campeón de la Copa Libertadores, siendo tan joven y con un grupo bastante representativo. Y con bastantes jugadores de menores había también, ¿no? Que habían formado en el club y que habían salido estaba Rebocio, Martín Hidalgo, el que habla. Recién salía Andrés Mendoza, Leao Boutrón, Carlos Segarra, que recién estaban saliendo, ¿no? Bueno, buenos momentos que hemos pasado. Rebocio, Martín Hidalgo. Gracias por ver el video.